La palabra la senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor desde su escaño hasta por cinco minutos. Gracias, presidenta. Efectivamente, como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, tuve oportunidad de asistir a la comparecencia en donde escuchamos un planteamiento inteligente, pero especialmente comprometido, comprometido con una visión de alguien que sabe que un representante diplomático puede sumar su mejor esfuerzo para coadyuvar cuando la posición de su país es impulsar la paz. El Grupo Parlamentario del PRI, por mi conducto, anuncia que votará a favor del nombramiento de nuestro representante diplomático en Ucrania y quiere exhortar a nuestro país a que siga ejerciendo su voz y sus mejores oficios para que se pacifique la región. Rechazamos categóricamente la invasión a Ucrania y consideramos que esta guerra pone en tela de juicio todo el esfuerzo que ha realizado la Sociedad Universal en los últimos años por construir una nueva relación armónica entre las naciones. Es indispensable sumarnos a los esfuerzos de construcción de paz con toda la fuerza y con todo el vigor y a respaldar el papel de los organismos multilaterales que se han visto minimizados. Votaremos a favor. Muchísimas gracias. Gracias, senadora.